Tengo 41 años, soy ganadera, de convicción, porque estuve mucho tiempo fuera del pueblo, estuve estudiando, pero al fin volví al pueblo y soy ganadera porque es lo que me gusta. Pues porque después de buscar trabajo y vida fuera del pueblo, vi que lo que realmente me gustaba era la vida en el pueblo y el trabajo que yo hacía aquí, en el pueblo. Pues las mujeres al entorno rural, yo creo que aportamos, formamos la red de unión de todo el mundo rural, yo creo. Porque somos las que fijamos población, somos las que unificamos o damos solución a todos los pueblos, problemas que puede haber dentro del medio rural, problemas de abandono del medio rural, problemas de abandono incluso de la gente del medio rural, cuidar de la gente mayor, cuidar de los niños. Somos las mujeres las que dentro del medio rural abrimos todo tipo de servicios, guarderías, no sé, no sé, geriátricos, la mayor parte de la gente que trabaja en el medio rural son mujeres. Yo creo que lo que hacemos es eso, es tejer una red que une todas las partes de ese medio. No, no como mujeres y no como habitantes del medio rural. Por nadie, porque solo te ponen trabas en el momento en que les dices que vives a más de 15 kilómetros de cualquier ciudad, ya son todo trabas, todo problemas. Pues una reivindicación sería simplemente eso, que las administraciones se acercasen a nosotras para poder hablar con ellos.